Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Estamos celebrando el decimotercer domingo del tiempo ordinario. En esta liturgia de hoy, Jesús aparece manso y humilde de corazón frente a lo que les desprecian y los perdona. Con toda claridad nos presenta la vocación de Eliseo y las exigencias de Jesús para que nos quede claro lo que nos pide el Señor a la hora de seguirlo, que implica un estilo de vida que no puede ser sino los del Maestro. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a quien presidirá esta celebración. Profetiza en tu tierra y en tu cultura Anúnciale a tu gente las promesas de Dios Dile cuánto Él nos ama que nos regala Una vida abundante en su Hijo Jesús Profetiza en tu tierra y en tu cultura Anúnciale a tu gente las promesas de Dios Dile cuánto Él nos ama que nos regala Una vida abundante en su Hijo Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos coma con su alegría y con su paz permanezca siempre con todos ustedes Bien hermanos, damos la bienvenida a todos ustedes También a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través del canal de la televisión que por motivos particulares no pueden asistir a sus parroquias y siguen la misa desde este medio También sepan que sus intenciones son ofrecidas en esta Eucaristía y que el Señor está muy cerca a todos ellos desde la cruz donde el Señor les ha puesto en este tiempo Y nosotros para celebrar dignamente estos sagrados misterios en este domingo en que ya estamos celebrando la victoria de Cristo sobre nuestros pecados y sobre la muerte reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasalos por el amado Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Tú solo eres santo Tú solo eres santo Tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Oremos Padre de bondad Que por la gracia de la adopción Nos has hecho hijos de la luz Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error Y permanecer siempre en el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Elías con la acción simbólica de echar el manto sobre Eliseo Le transmite su espíritu y lo llama para que sea su discípulo La vocación de Eliseo es semejante a cualquier llamada de Dios Eliseo respondió a su vocación Y continuó la misión de Elías Escuchemos Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días el Señor dijo a Elías Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo Hijo de Zafat de Prado Bailén Elías se marchó y encontró a Eliseo Hijo de Zafat Arando con doce yuntas en fila Él con la última Elías pasó a su lado y le echó encima el manto Entonces Eliseo dejando los bueyes Corrió tras Elías y le pidió Déjame decir adiós a mis padres Y luego vuelvo y te sigo Elías le dijo Ve y vuelve ¿Quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta Cogió la yunta de bueyes Y los ofreció en sacrificio Hizo fuego con aperos Azó la carne y ofreció de comer a su gente Luego se levantó Marchó tras Elías Y se puso a su servicio Palabra de Dios Tu Señor eres el lote de mi heredad Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa Mi suerte está en tu mano Tú Señor eres el lote de mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Tú Señor eres el lote de mi heredad Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Tú Señor eres el lote de mi heredad Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Tú Señor eres el lote de mi heredad El principio de Pablo es Donde hay amor hay libertad Y donde hay libertad no puede existir la esclavitud Para vivir en libertad nos recuerda Que es necesario andar según el Espíritu de Jesús Cristo nos ha liberado La libertad se expresa y alcanza su plenitud en el amor Es la disponibilidad para la gracia de Dios Que supera la ley Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Cálatas Hermanos Para vivir en libertad Cristo nos ha liberado Por tanto Manteneos firme Y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud Hermanos Vuestra vocación es la libertad No una libertad para que se aproveche la carne Al contrario Sed esclavos unos de otros por amor Porque toda la ley Se concentra en esta frase Amarás al prójimo como a ti mismo Pero atención Que si os mordéis y devoráis unos a otros Terminaréis por destruirse mutuamente Yo os lo digo Andad según el Espíritu Y no realicéis los deseos de la carne Pues la carne desea contra el Espíritu Y el Espíritu contra la carne Hay entre ellos un antagonismo Tal que no hacéis lo que queráis En cambio Si os guía el Espíritu No estáis bajo el dominio de la ley Palabra de Dios Habla Señor Que tu siervo te escucha Tú tienes palabras de vida eterna En este Evangelio Jesús se nos presenta Manso y humilde de corazón Ante el desprecio de los samaritanos A la vez Ante los tres que querían seguirlo Él deja claro que él busca Seguidores libres Incondicionales Dispuesto a la entrega total Como lo hizo él mismo Solo así Estaremos disponibles Y seremos libres Para anunciar el reino de Dios Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación Del Santo Evangelio Junto a ti Jesús Restaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me quedaré Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando se iba cumpliendo El tiempo de ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión De ir a Jerusalén Y envió mensajeros por delante De camino Entraron en una aldea de Samaría Para preparar el alojamiento Pero no lo recibieron Porque se dirigía a Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan Discípulos suyos Le preguntaron Señor ¿Quieres que mandemos bajar del cielo Fuego para que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó Y se marcharon a otra aldea Mientras iban de camino Les dijo Uno le dijo Te seguiré Donde vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras Y los pájaros nido Pero el hijo del hombre No tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él le respondió Déjame primero ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú vete a anunciar el reino de Dios A otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que echa la mano al arado Y sigue mirando atrás No vale para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien hermanos En este domingo El Señor nos concede esta liturgia A la palabra Que parecería que las tres lecturas No tienen entre sí mucha Que no siguen un hilo conductor Cuando no es así Siguen un hilo conductor perfecto El evangelio en que nos encontramos Está Jesús que va de camino Hacia Jerusalén Desde Galilea Tiene que bajar hacia Jerusalén Y pasa por ese territorio samaritano Y como todos ustedes saben Los samaritanos y los judíos No se llevaban bien Eran prácticamente enemigos De forma natural Por cuestiones históricas Jesús manda a sus apóstoles Para preparar el alojamiento Y cuando los samaritanos Enteran que un grupo de galileos De judíos Van a pasar por ahí Para ir rumbo a Jerusalén No les hace ninguna gracia Y obviamente no lo quieren recibir Entonces estos apóstoles Santiago y Juan Se llenan de ira Una reacción muy humana Muy natural Si quieren hasta muy nuestra De que caramba Yo estoy pasando por ahí Te estoy pidiendo alojamiento Soy un peregrino Lo mínimo que puedes hacer Es acceder No es que me lo vas a dar gratis No te voy a pagar No quieren Entonces obviamente Esta reacción de estos apóstoles Es muy natural Señor tú quieres Que clamemos al cielo Y que baje fuego Y que acabe con ellos Y resulta que la reacción De Jesús No es conforme A lo que ellos están esperando Porque lejos de que Jesús Los exhorte A decir a la paz No, no Le llama severamente la atención Pero porque es esta reacción De Jesús ¿A qué ha venido Jesús? En la primera lectura Ahí es donde vamos a entender todo Está el profeta Eliseo Este gran profeta Del antiguo testamento Que se da cuenta Que él tiene que pasar La misión del profetismo A otra persona Que es Elías El profeta Y él hace Hace este gesto profético Para que era Quitarse el vestido Y ponerse lo encima Al otro Que era como una transmisión De poderes El otro A quien recibía El vestido Entendía que Dios lo había elegido Para seguir la misión Del profetismo Y Elías Entiende perfectamente Lo que le ha pasado Elías Es un muchacho De familia noble De familia rica De familia acomodada Que tiene muchas yuntas De huellas Mucha tierra Que está trabajando En el negocio De la familia Y está con la yunta De huellas Cuando Eliseo Hace este gesto Con él Que entiende Que Dios Lo ha llamado A ser profeta De Israel Que su misión Es muchísimo más grande De lo que él Se puede imaginar Elías Está en su tierra Pensando que es Un hijo de familia Que tiene que seguir Con el muy buen Negocio De la familia Y de repente Y de repente Se encuentra De que Dios Lo llama a otra cosa Anunciar Que cosa Que viene el Mesías Entonces Es la primera cosa Que hace Va y le dice Oye mira Déjame irme a despidir De mi familia Y le dice Tú sabes Lo que hice contigo Tú sabrás Es un problema tuyo Haz a ti Que Dios Te está llamando Tú sabes Si respondes O no Entonces Este muchacho Hace un gesto Muy importante Coge las yuntas de bueyes El negocio De la familia Con lo que la familia Comía Un negocio Muy bueno Con las yuntas Hace leña Prende fuego Mata los bueyes Y reparte la carne Es decir Rompe Con todo lo que tiene Con su pasado Y se va detrás Del profeta Porque para él Lo más importante Que cosa es El negocio De la familia Dicen Lo más importante Que cosa es Hacer la voluntad De Dios Porque yo sé Que si yo hago La voluntad de Dios Dios defenderá a mi familia Dios no va a abandonar A mi familia Y se va detrás Del profeta Pero para poder ser libre Tiene que deshacerse De todo Lo que lo puede atar A esta tierra Es lo que hace Jesús En el Evangelio Que es lo que quiere Que entiendan Sus apóstoles Cuál es la misión Por eso Mientras que van de camino A Jerusalén Los apóstoles Un poco confundidos Se acercan Estas tres personas A preguntarle a Jesús Señor yo quiero seguirte Señor yo iré Contigo donde quiera Que vayas Otro le dice Señor déjame primero Enterrar a mis padres Y luego te sigo Entonces ahí Jesús Utiliza una frase Muy importante Una frase que Hay que entenderla bien Que dice El hijo del hombre O sea para referirse A sí mismo Se refiere al hijo del hombre El hijo del hombre No tiene donde Reclinar la cabeza Dice las zorras Tienen madrigueras Tienen una seguridad Los pájaros Tienen nidos Tienen una seguridad El hijo del hombre El hijo del hombre No tiene siquiera Donde reclinar la cabeza Por tanto El que me quiera seguir Tiene que tener Esta grandísima libertad La libertad Que habla Pablo En la segunda lectura A los gálatas Ser libre Y no es porque el cristiano No tenga que tener nada Para poder ser libre No, no estábamos hablando De otro tipo de libertad La libertad del alma La libertad del corazón Porque es decir Esta frase que utiliza Jesús Del hijo del hombre ¿A qué se refiere? En la Escritura La Sagrada Escritura En la Biblia Cuando se hace referencia Al hijo del hombre En el profeta Daniel Y en otros pasajes Del Antiguo Testamento Hace referencia A este siervo de Yahvé A este hombre Que Cristo ¿Dónde reclinó la cabeza? ¿Dónde fue el único lugar Donde Cristo descansó? Donde Cristo reclinó la cabeza Es en la cruz En la cruz Es donde Cristo reclina la cabeza Por eso El que quiere seguir a Jesucristo Como cristiano Tiene que reclinar su cabeza En la cruz Que Dios le pone Todos los santos días No sé si te fijaste Lo que dice la segunda lectura Hermanos Vuestra vocación Es la libertad No una libertad Para que se aproveche la carne De hacer lo que a mí Me da la gana No Al contrario Sed esclavos Unos de otros Por amor Sed esclavos Unos de otros Por amor Por eso Jesús A sus apóstoles Los reprende seriamente Cuando su reacción Es que baje del cielo Un fuego que devore Aquellos que le hacen daño Dice No, esa no es la misión mía La misión mía Es la del amor Y el amor más grande Cual es No se devuelve el mal Por mal No se devuelve ojo por ojo Ni diente por diente La misión de Jesucristo Es lo que él Anuncia en el sermón De la montaña Al que te ve Una bofetada De la derecha Pone la izquierda Al que te robe No le reclames Lo que te ha robado Si te robaron La camisa Dale también Los zapatos Dice Jesús En el evangelio En otras palabras Pero lo dice así Dice La libertad más grande Que tiene una persona Es la de amar Como Dios ama Por eso Si tú ves Que Dios A nosotros Los cristianos Nos ha dado Dios Perdón que interrumpa De esta forma La primera lectura La podemos entender Este gesto Que hace el profeta Eliseo Con Elías De ponerle el manto De pasarle los poderes Del profeta Esa es una cosa Que la iglesia Que Jesucristo Ha hecho con nosotros El día de nuestro bautismo En el día de nuestro bautismo No es un rito Para sacarnos Muchas fotografías Para ser los invitados Para escoger los padrinos Para hacer una fiesta social No El día de nuestro bautismo Es un día muy serio Espiritualmente para nosotros Es el día en que Jesucristo deposita Su Espíritu Santo En nosotros Y pasamos de ser Creaturas de Dios A ser hijos de Dios A tener esta potencialidad De Dios Dentro de nosotros De poder amar Como Dios ha amado De tener esta libertad De amar profundamente Al otro Como Dios ama Y Jesucristo Puede llamarnos A nosotros De la misma forma Que hizo el profeta Eliseo con Elías Señor déjame primero Irme a despedir De mi familia Y dice pues tú sabrás Yo sé lo que te puse en ti Yo sé lo que deposité en ti Tú sabrás si respondes o no Eres libre de responder A esta vocación De ser cristiano o no Entonces Uno va Y se desprende de todo Para seguir la vocación A la que el Señor Nos ha llamado Uno se desprende Del orgullo De la soberbia De la arrogancia De este continuo De estar Que nos ata a nosotros De que es que yo tengo razón Es que por ejemplo Mi esposa se equivocó conmigo Mi esposa me trató mal Mi esposa me insultó Mi esposa se está comportando De una forma que me hace daño Y yo tengo la razón Y humanamente es posible Que si la tengas Es más si quieres Seguramente tienes la razón Que tu marido te está Te está haciendo sufrir Que los pecados de tus hijos Te están denigrando Te están humillando Te están haciendo literalmente Sufrir constantemente Que los pecados De las personas Con las que vivimos Trabajamos O cohabitamos O tenemos que convivir Constantemente Son pecados Que nos hacen sufrir A nosotros mismos Que nos hacen sufrir Y entonces el Señor dice Oye espérate Yo te puse El día de tu bautismo Esta vocación De ser cristiano Esta vocación De anunciar el reino de Dios De anunciarlo Pero con que Con los hechos de tu vida De anunciarlo No solamente con un micrófono En la mano Y ponerte a dar gritos Por todos lados No El verdadero anuncio Del evangelio Es la coherencia De nuestra vida De lo que yo creo Y de como yo vivo Y el Señor Aquí en el este evangelio Dice El hijo del hombre Solamente reclinó la cabeza En la cruz ¿Cuál es tu cruz Este tiempo? Este día Puede ser la cruz Puede ser tu matrimonio Que no funciona Como a ti te gustaría O como tú has pensado Porque tu matrimonio Está hecho Como el de toda la humanidad Con problemas Con situaciones límites Pues hoy el Señor Te dice Ánimo No botesla No tires la toalla Como se dice vulgarmente Es el momento De que saques de abajo Que saques De tu bautismo Porque en tu bautismo Tú has recibido El don de ser profeta Sacerdote Y rey De ser hijo de Dios De poder amar a tu marido De poder amar a tu esposa Como Dios le ama Y eso es lo que va a cambiar A tu marido Eso es lo que va a cambiar A tu esposa Eso es lo que Esa es la verdadera Una persona que es Completamente libre No es aquel que hace Lo que le da la gana Una persona que es libre Es porque es completamente libre Para amar Al cien por ciento Y toda la historia Del cristianismo Nos ha presentado Santos y mártires Que nos han hecho verdad Que esto no es un cuento Que esto no es teología Que esto no es una idea De ángeles allá arriba Para unos cuantos Esto es el espíritu Que Dios ha depositado Por nuestro bautismo Y es donde Si Cristo descansó En la cruz Porque entendió Que era la voluntad De su padre Un cristiano descansa En la cruz Que Dios le ha puesto Y no porque seamos masoquistas Yo no estoy hablando Como si el cristiano Sea uno que está Literalmente condenado A sufrir eternamente No Dios no nos deja Crucificados en la cruz Como no dejó A su hijo Jesucristo Crucificado en la cruz Lo resucitó Y esa resurrección Tuvo repercusiones Para toda la humanidad Para siempre Cuando un cristiano Se sube a la cruz Que Dios le pone Eso lo lleva a Dios A la resurrección Y tiene repercusiones Eternamente Pregúntaselo por ejemplo Santa Rita de Casia Leete el libro De Santa Rita La vida de Santa Rita De Casia ¿Quién fue esta mujer? Una mujer Que fue maltratada Literalmente Por toda una familia Por su marido Por sus hijos Por toda una familia Por toda una sociedad Y ella comportándose Como sacerdote Profeta y rey Por su bautismo Poniendo en práctica Lo que Dios le dio El día de su bautismo El espíritu De hijo de Dios Esa mujer Modificó Completamente todo Y llevando La luz De la resurrección De Cristo En su vida Y en la vida De todos los que Entraron en contacto Con ella O mira la vida De la madre Teresa de Calcuta Que dentro de pocos meses Va a ser ya canonizada La vida de Juan Pablo II Todos los que aquí En la República Dominicana Conocieron Al padre Emiliano Tardif Y a tantísimos santos Que están entre nosotros Que viven plenamente esto De morir por el otro De darse completamente El otro Si ha habido una persona Libre en este mundo Ha sido la madre Teresa De Calcuta Libre para amar No libre para hacer Lo que tú quieras Lo que te sale Por la cabeza Lo que te sale De las vísceras No, eso no es libertad Libertad es esta Poder amar en plenitud Y ser amado en plenitud También No solamente dar También recibir Estamos hechos para dar Y para recibir en plenitud Y esto te repito No es una cuestión Para unos cuantos Que nacen de una forma Particular Como podemos pensar Que son los santos No, esto es una Propio del bautismo De todos los que somos Cristianos Poder amar En estas dimensiones Y cuando Dios Te concede Poder amar En esta dimensión En la dimensión De la cruz En la dimensión De poder Aceptar morir Por los pecados Del otro Dios te concede Dios no te deja ahí Dios te concede Experimentar La dulzura La dulzura De la presencia De Cristo En tu corazón La dulzura De la presencia Del Espíritu De Dios En tu corazón Y poder Experimentar La resurrección Y como Santa Rita De Casia Y tantos Santos Poder ver Como Dios Transforma La realidad Porque el marido De Santa Rita Se convirtió Los enemigos De Santa Rita Se convirtieron Todos A tal punto Que Dios Le concibió Ser a esta mujer Una gran mística En su tiempo Bien hermanos Para no alargarnos más Todos aquellos Que nos están siguiendo Por la televisión Porque no pueden asistir A sus parroquias Por situaciones particulares Como puede ser La enfermedad Que estás en la cama De un hospital Que estás en la cama De tu habitación En tu casa Porque estás enfermo Porque tienes un sufrimiento Que no puede salir Pues es también Una cruz Que Dios te está llamando Que te está llamando No a que la sufras Simplemente Eso es horrible No te está llamando Que entres en esa cruz Pero desde un nivel espiritual Que lleve la consolación A tu corazón Ofrecer tus sufrimientos A Dios Por la evangelización Por la iglesia Por el Papa Por los sacerdotes Los obispos Por los matrimonios Por la familia Que está siendo tan atacada Y dice Señor Tú me has mandado Un dolor muy fuerte Que no me deja Que no me deja Que no me deja vivir en paz Señor Pues yo te lo ofrezco Así como Cristo Ofreció esos sufrimientos Tan horrorosos En la crucifixión Yo te ofrezco Estos sufrimientos Que yo tengo En esta cama En este sufrimiento En esta enfermedad En esta dolencia Para que así como Los sufrimientos de Cristo Nos redimieron a todos Mis sufrimientos contribuyan Para que tú puedes ayudar A esa sociedad A la sociedad Donde están creciendo Mis hijos Mis nietos Mis sobrinos Mis primos Mis hijos Y el Señor Que no se queda con nada El Señor verás Que ahí en el lecho del dolor Donde te encuentras La situación particular Donde tú estás En la cruz Donde tú estás El Señor te visitará Como ha visitado Todos nuestros hermanos Los santos Nos ponemos de pie Y proclamamos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero E engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por honor del Espíritu Santo Se encarnó de María Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado Y en tiempos de conciencia Vanació y fue sepultado Y recitó el tercer día En las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y le mora en gran gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tenga fin Creo en el Espíritu Santo Señor de la doble vida Que proceda del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma razón de gloria Y que habló por los profetas Creo en la iglesia Que es una santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección De los muertos La vida del mundo futuro Amén Presentemos hermanos al Señor Todas las intenciones nuestras Y de la iglesia Acuérdate Señor De tu iglesia santa Católica y apostólica Extendida por todo el universo Concédele según tu misericordia infinita Los dones del Espíritu Santo Y poder cantar eternamente Sus alabanzas Roguemos al Señor Acuérdate Señor De todo lo que gobiernan las naciones Frena a los pueblos que buscan la guerra Ayuda y fortalece a los cristianos Para que llevemos todos una vida honesta y pacífica Glorificando tu nombre Roguemos al Señor Acuérdate Señor De todos los necesitados Ancianos e inválidos De los enfermos Y de los que sufren Acuérdate de los prisioneros Emigrantes y desterrados Y de los que a causa de tu nombre Son perseguidos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acuérdate Señor Por tu gran misericordia de nosotros Pobres pecadores e indignos siervos tuyos Y ven a socorrernos Para que donde abundó nuestro pecado Sobreabunde tu gracia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Dependentemente Señor Te ofrecemos en esta Santa Misa Por las intenciones de todos los hermanos nuestros Que están en sus casas Que no pueden asistir a sus parroquias Por todos aquellos que se encuentran En el hecho del dolor En situaciones particulares En la ancianidad también Para que también asistas a ellos Con esta ecualistía Por Cristo nuestro Señor Amén Podemos entrar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar En nuestro manjar Gracias al sol y al labrador Que en el altar florecen hoy Las espigas, los racimos Que en el altar florecen hoy 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 Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Orar hermanos Orar hermanos Para que este sacrificio Mi vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor O Dios que obras con poder En tus sacramentos Concédenos que nuestro servicio Sea digno de estos dones sagrados Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno En ti vivimos Nos movemos y existimos Y todavía peregrinos en este mundo No solo experimentamos Las pruebas cotidianas De tu amor Sino que poseemos Ya en prenda La vida futura Pues esperamos gozar De la Pascua Eterna Porque tenemos Las primicias del Espíritu Por el que resucitaste A Jesús De entre los muertos Por eso Señor Te damos gracias Y proclamamos tu grandeza Cantando con los ángeles Y los santos Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Juan Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Nicolás de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermanos, el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso, como hijos de Dios que somos, por nuestro bautismo, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga sed tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como hermanos que somos, nos damos fraternalmente la paz. La paz y el amor son un don de Jesús. La paz y el amor son un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. ¿Vamos? Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También sabes que soy pobre y soy débil. Dime qué quieres de mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos. Amén. La misa ha terminado. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. No sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor.